Saludos, saludos amigos de nuestro canal Aprendiendo con Yoandris. En el día de hoy les traigo una propuesta, proyecto que estamos desarrollando, ya que todos sabemos que con el paso del tiempo, nuestra actividad diaria, productos y servicios, están dando un giro hacia la preservación del medio ambiente. Hay una tendencia a utilizar alimentos que podemos consumir los humanos y se los estamos sirviendo a animales de producción o cría en masa. Y hoy les traemos una propuesta de un alimento natural. Representamos la planta acuática legna, más conocida como lenteja de agua. Legna es un género de plantas acuáticas libre de flotación de la familia arácea, la cual incluye a las lentejas de agua. Estas últimas se han clasificado como legna mirón, legna gabi y legna tizucada, de las familias aráceas. Nos preguntamos, ¿y dónde se encuentra la lenteja de agua? Su hábitat más común son las ciénagas, ríos tranquilos, lagos y charcos de agua dulce. Estas plantas flotantes tienen hojas de color verdes, ovaladas, con medidas de 1 a 4 centímetros. Esta planta alcanza altos niveles de proteína, hasta de un 38% de su biomasa. Este contenido proteico, junto con su alta patabilidad y facilidad de suministro, la hace ideal para la alimentación de diferentes especies de aves y de animales. La forma de reproducirse esta planta acuática es muy fácil. Como ven, aquí tenemos una producción de legna para luego la vamos a poner en un estanque más grande. Miren cómo se ha producido. Es increíble la cantidad de legna que se ha reproducido en menos de 20 días aquí en este pequeño estanque. Cabe destacar que la legna sirve y es muy importante para la piscicultura, ya que ayuda a filtrar el agua, a oxigenarla y sirve también como alimento para los peces. En muchos países se utiliza para aplicarla en lagos que se encuentran contaminados. Como ven, ya aquí, parte de la legna que teníamos, la depositamos sobre un estanque de mayor capacidad. Este lo construimos a partir de la geomembrana. Más adelante, en otro video próximamente, le voy a explicar todo el proceso de construcción de este estanque. Y aquí está en la fase de reproducción. Y quería destacar, y es importante mencionar, que esta planta está considerada en el futuro como el sustituto de los combustibles fósiles. De ella se obtiene biodiesel. Por lo tanto, en estudios se han demostrado que las fábricas que están destinadas para la producción de biodiesel, como el etanol, producto de maíz, esta va a ser la planta sustituta para obtener este elemento tan importante y natural. En el caso que nos corresponde a nosotros, que nuestro objetivo es la alimentación de animales, la legna, en estudios realizados, demuestran que el concentrado de proteína es comparable con el concentrado de proteínas de la soya. Por tanto, la lenteja de agua produce de cuatro a cinco veces más proteína por hectárea. Por último, queremos mencionar que el cuidado y la reproducción de esta planta es muy fácil. Solamente es mantener el estanque con agua y podemos suministrarle una vez por semana, en dependencia del tamaño del estanque, algún poquito de gallinaza que sirve para que se alimenten estas plantas. Como ven, en este caso no tienen ningún tipo de lodo, es piedra lo que hay en el estanque. Espero que les haya sido de utilidad este video, que hayan aprendido algo nuevo aquellos que no conocían de esta maravillosa planta y nos vemos en un próximo video de Aprendiendo con Yoandris. Hasta la próxima.